Suelta weón No ¿Quién me suelta? No homo bro Maraco ¿Para qué te prestais para esta weá? ¿Yo? ¿A dónde? ¿Tomaste báltica? Una cristal Ya pues asúmelo Dije cristal Tú te entretenís con esto Prestando para una cena gay Siendo profesional Estando listo Para Oye Capriate Ya 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 Era talla Era talla Era talla Talla nomás ¿Qué volá? Por la cresta Por la recontra puta cresta ¿Sabes que no te entiendo? Decís puras tonteras Y estoy curado Y mierda Quierete un poco Yo todo preocupado Y vos acá en la plaza Volado hasta las patas ¡Buea! ¿Por qué Chuchalabler Siempre está leyendo en nuestro chat? Me pone nervioso Pensar que nos vigila cada rato Zapa Tobiculeado No apelada Ya ni sé qué más decir Con los de la otra alianza Que quieren hacer un yaoy mejor que nosotros ¿Vos sabís que estoy estresado Y vos acá sin invitar? Soy terrible y pesado ¿Lo sabía? No entendí ni una u La comisión Termina la comisión La comisión Pensé que era otra weá Me tocaste El puto con la mano super helada Necesitamos algo más aparte del beso ¿No creíste tú? ¡Ah! Solo un poquito nomás ¡Ja, ja, ja!